Música Bueno gente seguimos aquí en los zombies Ay siempre se me olvida perdón Es que tengo el volumen aquí Bueno seguimos No dejen que los agarren por nada del mundo Porque si los agarran todos Pues esto ya no va a servir de nada Y como ven pues este creo es el punto Donde casi los puedes agarrar Como sabrán en cada mapa de zombies Siempre hay un punto donde los puedes Traer dando vueltas y pues creo es este O bueno este es el poquito Más chido que he encontrado Vamos a tratar de hacer un poco de puntos Necesito Necesito comprar Ya necesito mejorar aunque sea Comprar un arma de la caja La caja está de este lado para arriba Es lo bueno Está de este lado Es eso que está ahí Más chingan Dios mío Nos ha llegado una bendición Desde el cielo vieron Pues con esto ya sobrevivimos Y aparte hacemos puntos Vemos con que este wey no se meta Porque no quiero dispararle Bueno así le disparamos también va Por puto toma Vente wey Vente para acá a ver si es cierto No pasa nada vieron Bueno ya tenemos puntos Tenemos el Yogonath Que creo que serán los últimos zombies Así que lo único que queda Es ir a la caja Que está de este lado Abrir puertas A ver aquí abajo No está Yo creo que es más para arriba Aquí tampoco está Debe ser hasta arriba ¿Qué es esto? Otra maldita puerta ¿Qué es esto? Ejército Y bueno aquí está la caja Ya la encontramos Pero pues como no tengo dinero Por lo menos ya vimos Donde está Vamos a tratar de sobrevivir Otro round allá abajo Vamos en el 7 Ya vimos donde está la caja Tenemos Yogonath Tenemos Queen Revive Y podría ser que tenemos todo Ah no mames Ahí viene otra vez este wey ¿Qué pedo? Pues Si apenas me la acerqué No mames Pues vamos a tratar De no acercarnos Porque este wey No sé Está de mal O no sé que tenga Bueno ya tenemos todo Ahora lo que importa Es hacer puntos Y sacar armas ¿Cómo se mejoran las armas? Pues quién sabe Pues me voy a tener que aventar Sin armas mejoradas Tenemos Tenemos bombas Me voy a quedar aquí Vamos a estar aquí Perdón que no hable Pero es que luego Me concentro mucho Aquí jugando Como ven la bolota Vamos a tratar de aventar Una Una granadita Corren rápido Si no Me agarran Me agarran Me agarran Pero no le hice nada No mames Ahí está Pues qué pasó Pues tenemos Este Ay wey Que una familia de crawlers Completa Pues no Necesito munición Necesito algo Ahí viene Ahí viene ese wey Otra vez Es el pedo De que está aquí Muy cerca Bueno Tenemos una familia De crawlers Aquí Y como Nos pueden Molestar en el camino Pues no es bueno Dejar muchos Tan solo van a tapar Tu camino Pues no sirve de nada Eso Lo único que va a hacer Es que te complica Todo Oh Los negros No sé si sean todos No creo que no Todavía vienen más Y tan solo Me queda mi pistoleta No es patético eso Pero bueno Este lugar está Como veo Pero está bueno Ah otra vez Me caga Esa puta mamada Ay Dios mío Pensé que me agarraban Pensé que me agarraban Y voy a tener que detenerlos aquí Porque si no Me matan No tengo granadas No tengo granadas Se me está acabando La munición El único que queda Es Ir a la caja Con todos estos Pues no hay puedo Me lanzo Como buen valiente Vámonos 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 Que vienen Corre 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 Sí puedo Vámonos Para arriba Volzamos La caja está de este lado Necesito algo Rápido 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 Ay Dios mío Ay Dios mío No me la creo No me la creo Miren lo que me salió Pero esta arma mejorada Es de lo mejor Que les puede pasar En la vida De zombies Gente Esta arma mejorada ¿Qué es esto? Espera Un disparo A la cabeza Se mueren Pues con esto Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente Magia Ahí voy Aquí viene este cabrón Ahora lo que nos queda Es matar a estos Crawlers Que simplemente Están molestando Aquí Dejar aunque sea Bueno No es recomendable Luego dejar uno Porque luego Se mueren solos ¿No? Pero pues Ahora lo que nos queda ¿Qué nos queda? ¿Cómo se prende La máquina Para mejorar Más dónde está? Por aquí estaba Hace rato Ya desapareció No sé Dónde está Pero bueno Vamos a tratar De abrir más puertas Para conocer Un poco más El mapa Cerrar ventanas Cerrar ventanas Vamos en el round Vamos para el 9 Creo si no me equivoco Por aquí ¿Qué hay? Agua No pues sinceramente No sé Cómo se prende La caja Para mejorar Armas No sé Qué es lo que Se tenga que hacer Ya ven Que todo Luego está Muy revuelto En esto De los mapas ¿Dónde estaba yo Hace rato Estaba yo De aquel lado? Ahí viene ese güey Otra vez A ver si es cierto Puto Ven Pues como No sé Cómo se mejoran Las armas Ni nada Pero yo creo Me voy a tener Que inventar Otro round Aquí O bueno Todos los rounds Aquí El arma Está de este lado Y si ya Cambiaré El arma Pues me moveré La puta caja Estaba hace rato Aquí Quién sabe Qué le pasó No pues no tengo Ni una puta idea Sobre cómo Se mejoren las armas Pero pues Me la voy a vendar Así con puras Armas normales A ver hasta dónde Llego O si Si me llega A salir La White Gun Pues ya estaría Muy chido Eso Estaría muy chido Para este Para este round O para los Para ver cuántos dura No A ver Qué pedo Qué pedo Cómo que me quieren agarrar Qué pasó Pues qué pasó Traten de no acorralarse Gente Si siguen Esta pequeña táctica De no acorralarse Porque si los acorralan Ya ven Lo que puede pasar Se mueren Como en este caso Dios mío Oh Dios mío Vieron Cualquier pequeño fallo Pues los puede llevar A la derrota Que pues nadie Quiere perder Verdad Llevamos un buen rato Aquí jugando zombies Tenemos esto por aquí Vamos a tratar De darles vueltas Tenemos al otro Wey Creo que me está correteando También No mames No voy a tener que ir de aquí Al otro wey Lo tengo que llevar Al agua Pero pues no sé Qué pedo Pues yo creo Hasta aquí Paro este video Gente Aquí está el agua Como ven Mi refugio Pues ahora Tan solo me queda Regresar al otro lugar Pero pues bueno Hasta aquí Paro este video Gente Nos vemos En el siguiente capítulo A ver Qué pedo Chau